Estados Unidos, siglo XIX. Un estallido prematuro hace saltar una barra de acero que perfora la frente de Phineas Gage, enterrándosele en el cerebro. Australia, 1986. El arpón de un submarinista se dispara mientras lo arman, perforando la frente de quien lo hacía. Venezuela, 1977. Un pez aguja salta en agonía, enterrando su cúa en la frente de un pescador margariteño. En los casos citados, ninguno de los afectados sintió dolor al ser herido y los tres sobrevivieron. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. El que esas víctimas de los insólitos accidentes mencionados al inicio no sintieran dolor, quizás se debió a una excepcional coincidencia. Pero la realidad es que el dolor es una constante en la vida de todo ser humano y lo acompañará de una u otra forma hasta el final de sus días. Se sabe que los estados dolorosos se deben a la inflamación de nervios y tejidos, haciendo que una señal eléctrica viaje desde la zona afectada hasta el cerebro. Paradójicamente, y aunque ese órgano en sí no duele, es allí donde la percepción del dolor se hace más o menos intensa según la persona, ya que todos parecen no sufrirlo con la misma intensidad. Pruebas controladas tienden a demostrar que la forma como reaccionamos y soportamos al dolor puede que dependa de factores como crianza, carácter, personalidad e incluso religión y raza. Citan como ejemplo a los estimales, quienes se extraen un anzuelo clavado en el brazo o amputan varios dedos gangrenosos sin pestañear. Algo parecido ocurre con los japoneses e indios piel roja, capaces de extraerse una bala o punta de flecha enterrada en su cuerpo sin anestesia y con un cuchillo afilado. El neurólogo John Lundy, especialista en la psicología del dolor, creó un revuelo en los años 70, siglo XX, al anunciar que había comprobado cómo ciertas personas muy blancas y de pelo rojo o rubio eran más sensibles al dolor que la gente de cabello negro. Adoptando una posición contraria, un colega australiano sostuvo que las personas con ojos claros eran menos sensibles al dolor que las de las pupilas oscuras. Por otra parte, es bien sabido que psicópatas o personas con problemas neurológicos, quienes no responden al estímulo doloroso que envían los terminales nerviosos al cerebro, parecen no tener la capacidad de percibirlo. Por otra parte, están esos vaquiles, quienes entierran en su piel instrumentos punzantes, aparentan colocar brasas en sus lenguas o caminan con pies desnudos sobre carbones encendidos y quizás utilicen algún tipo de auto-hipnosis que les permite controlar o suprimir sustancias neuroquímicas como neuroquinín, que son transportadoras del dolor al cerebro. En última instancia, sin embargo, el dolor es muchas veces un mal necesario, indicador infalible de que algo nos está afectando y permite localizar e identificar a la patología que lo provoca. Por eso la moderna medicina recomienda que en lo posible se haga uso de los potentes analgésicos que actualmente existen para no tener que soportar a un dolor agudo y persistente, algo que debilita, angustia e incluso envejece, dominando en tal forma la personalidad que hasta llega al punto de anularla. Tal como lo dijo el neurólogo Leonardo Sandrelli, nacemos, vivimos y moriremos con dolor, y toda nuestra vida transcurrirá en una interminable pugna por mantenerlo a raya. Lo menos que imaginaba a cierta campesina de nombre Francisca aquella mañana de septiembre de 1967, cuando salió a buscar un chivo que se le había perdido, era que se toparía con el propio infierno.